La verdad que hoy día es un día histórico para nuestra ciudad. Se está colocando fin a un proceso bastante largo de cerca de 7 años de trabajo entre el Ministerio de la Vivienda, consultoría, comunidad y obviamente todo el equipo municipal. Este trabajo hoy día redunda en la aprobación unánime por parte del Consejo Municipal de nuestro plano regulador, nuestro proyecto de plano regulador, que ahora va a ir al Ministerio de la Vivienda y que va a seguir su camino a la Contraloría General y obviamente también al Gobierno Regional. Esperamos en los próximos meses tener esa aprobación definitiva para poder otorgar esa protección que Limache necesita. Nosotros lo dijimos siempre, hemos trabajado de forma seria un proyecto que estuvo durmiendo por más de 37 años, Limache desde el año 1984, que no tiene la renovación de su plano regulador. Y eso estaba llevando a una desprotección desde el punto de vista urbano y constructivo de nuestra ciudad. Hoy día el patrimonio está protegido, hay más de 26 inmuebles patrimoniales que han sido detectados por este instrumento de planificación. Ahí está la protección de un barrio como la población CCU, que también está identificado como una zona especial de protección. Está el aumento considerable de espacios de áreas verdes. Limache tenía hasta este minuto 4 y algo hectáreas de áreas verdes, ya más de 84 hectáreas son consideradas áreas verdes en este plano regulador. Se norma la altura y se norma la densidad. Se generan zonas donde exclusivamente van a haber edificaciones en altura, por lo tanto queda una ciudad ordenada, que queda preparada para mantener dos conceptos que son básicos, la tradición y la modernidad. Hoy día teníamos que aprobarlo sí o sí, porque el plan regulador que existe hoy día permite todo. Nosotros necesitamos que Limache se desarrolle, pero se desarrolle con armonía, se desarrolle sin crecimiento inmobiliario en altura, que la densidad también se mantenga acorde al crecimiento. Por tanto, hoy día creo que hemos hecho la aprobación de este plan regulador en concordancia a todo lo que hemos trabajado. Cuidado al medio ambiente. No es el último plan regulador. Aquí comienza una nueva etapa. Los actuales plan regulador no deben tener más de 10 años de vida útil. Por tanto, al aprobar este plan regulador vamos a comenzar a trabajar probablemente el próximo consejo en el nuevo plan regulador, porque va a haber que hacerle modificaciones, cambios. Las ciudades crecen rápidamente, por tanto es necesario seguir haciéndole cambios. Yo creo que la importancia hoy día y lo que debemos rescatar es que efectivamente hoy día tenemos un límite de construcción en altura y un límite de construcción en cuanto a la densidad y la protección, el aumento de áreas verdes que la comuna gana. Si no, de todas. Donde se ha amalgamado las observaciones, 121 observaciones se han estudiado una a una por este consejo que estuvo presente todos los días en comisión, en donde hicimos el mayor de nuestro aporte pensando en que el crecimiento de la ciudad tiene que ser para las personas y con las personas, en donde se privilegian áreas verdes pero también se consolidan otros hitos inmobiliarios de baja altura principalmente que se privilegió en este momento. Y no es un progreso invasivo, es un progreso que viene con las personas y que va a generar oportunidades de trabajo también a nuestra comunidad y desarrollo de oportunidades turísticas. No menos decir que lo que más me motiva es que hemos caucionado el tema patrimonial. Cuando nosotros protegemos el patrimonio local, este patrimonio que nos enorgullece y que no lo convertimos en cementerio sino que le damos la posibilidad de que estos sigan funcionando y crezcan en el tiempo como lo es la avenida Urmeneta, como lo es la CCU, como lo es también un polo de viviendas aquí cerca, detrás de este sector, me tiene contenta. La perfección no existe. El llamado es a que sigamos dialogando.